hoy tenemos tener los días es lunes misael bienvenido misael saludo saludo buena como está aquí no todavía no 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 ninguna fiesta todavía yo pero que tú que engancha alimentando la mente amargada la madura ahorita con ella no que de aquí que se va a sacar del cerdo donde no se puede sacar ni 10 pesos moreno más gana que siempre está activa tú ves a esta gente si no dice que hay que hacer algo ya a verlo hay un gasto pero también se puede por cierto por cierto del iphone 7 recuerda que estamos haciendo antes de todo estamos haciendo una rifa que se va a hacer en enero el día 5 de domingo 5 de enero en el año 2020 desrifando un iphone c no el iphone c no se enfoquen en el iphone sino en la coleta que se está haciendo para poder ayudar a un joven que necesita armar su computadora así las personas vamos a ayudar con profundo a este joven pobre humilde que está estudiando informática y necesita su computadora para poder trabajar un saludo a nuestro amigo son 50 50 boletos son 100 pesitos pero él va al mar una computadora una computadora no porque o sea yo le recomendaría no sé si es para él trabajar y si es del área de informática eso es que tenga un boleto la regidora de la fuerza del pueblo va a aportar sí con esos boletos atención a los políticos atención que lleva a aportar porque una muchacha joven y tus amigos también tienen que aportar y nuestro amigo antes de que tú quisieras antes de que tú quisieras comprometerme ya yo estaba dispuesta a colaborar con los boletos Richard Tejada presidente de la sala capitular un saludo que esté en sintonía Richard ya que tú estés en sintonía mi amigo que lo quiero mucho un beso para él manifírate con un par de boletos un muchacho pobre que estamos haciendo ayudándolo ahí y Richard es rico y Richard es rico y ya tú sabes no, no, Richard es lo mío bien, hablando justamente vi que pusieron ahí una canción navideña y como ya el pueblo franco macorizano que por cierto saludo a todas esas personas que sintonizan como siempre al oso sobroso el pueblo franco macorizano y también el país ha tenido una costumbre y es la de regalar en navidad anteriormente nosotros siempre lo hacíamos en enero en el tiempo de reyes pero ahora el dominicano también ha cogido un poquito de la cultura norteamericana y regala en navidad a propósito de eso permiso mensaje para que te lo sigas me voy a derrumbar 10 boletos boletos Richard Tejada 10 boletos bien, bien, bien Richard buena el PRM así es la juventud siempre un ejemplo a seguir pero eso lo doy yo eso lo doy yo 10 más pero eso lo doy yo y no gano 100 como gana Richard bien, bien pero al menos el gesto hay 20 porque hay muchos que están ganando mucho ahí y no ganan nada el gesto humanitario el estarí para el de ahora el estarí para el de ahora el gesto humanitario de ese hombre ese joven de Richard ustedes son lambones eso es lo que quiere el pueblo no, todo el que aporte ustedes son lambones hay que ser lambones así que tiene que ser así que tiene que ser pues sin moto atentos los muchachos que compren par de boletos bien y vamos a hablar de algunos regalos que son electrónicos obviamente son regalos tecnológicos pero que son regalos son regalos económicos déjame decirte porque no pasan de 100 dólares tú ves son regalos asequibles sí, claro no pasan de 100 dólares realmente hay algunos que andan en 10 13, 15 dólares está bien porque Lee que está guardando su chelito para campaña pero ella puede regalar en navidad también claro que sí y si tú lo pides ahora entonces vienen llegando más o menos como para el 24 voy a hacer campaña dando menta y bombones para la persona que pregunta siempre aproximadamente cuánto es que dura un paquete cuando una persona pide por internet mira si tú no si tú envías si tú pagas un envío normal el que le incluyen esto dura aproximadamente de 15 a 20 días los paquetes obviamente sí se piden desde Estados Unidos porque desde China cuando se piden desde ahí duran de 25 a 30 días es decir un mes casi pero yo he tenido paquetes que me han llegado en dos semanas y si uno paga algo para un envío rápido le llega mucho mucho antes ¿en esta temporada hay retraso Misael con los paquetes? ¿se retrasan? realmente en esta temporada la demanda es alta y también por los días festivos también que vienen por ahí se retrasan un poquito los paquetes por lo general hay muchos paquetes que incluso se atrasan a tal punto que llegan en diciembre y justamente yo tuve una mala experiencia con eso yo la tuve en esta misma semana ahora ¿qué vamos a comprar Misael? mira lo primero es esto es un altavoz muy popular incluso en el Black Friday estuvo súper extremadamente popular y este se llama el altavoz inteligente eco este altavoz lo podemos ver en pantalla es de Amazon muy famoso no me gusta mucho te voy a explicar por qué porque andan unos rumores de que esos altavoces tú sabes escuchan todo lo que tú tú hablas recoge todo lo que tú hablas en tu entorno y lleva esos datos tú sabes ya no gringo no 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 pero realmente no porque este altavoz es configurable tú incluso lo enciendes cuando quieres y lo apagas cuando quieres ¿entiendes? ellos tienen dos versiones tienen la Echo Plus y la Echo Spot que es un modelo con pantalla el primero es un modelo que dispone de un altavoz más potente el Echo Plus el Amazon Echo es un altavoz inteligente por control de voz es el más popular del mundo actualmente el precio de este altavoz vamos a ponerlo yo te lo voy a enviar Genesis en la descripción del video o también para que lo ponga en la página lo vamos a poner en el link en el canal de YouTube lo vamos a poner exactamente vamos a poner los links de cada uno de los productos que se digan aquí para que la gente lo vea directamente desde Amazon esto es un altavoz que es bueno a la gente que le gusta la tecnología y escuchar música ahí está es un altavoz accesible y un altavoz que es famoso también el otro es el Fire TV Stick vamos a ver si lo pone exactamente yo quiero comprar uno de esos mira este es un dispositivo sencillo así como tan sencillo de sacarlo de la caja es así mismo de sencillo para instalarlo esto es conectarlo ponerlo en Wi-Fi y usted una televisión que tenga entrada HDMI que no sea Smart exactamente simplemente usted va a tener y hay una que es un Smart porque eso que quiero comprar hay uno que me ha salido malísimo el Smart es sumamente lento y con esa entonces esa me ayuda claro que sí y usted va a tener Netflix HBO redes sociales juegos videos etcétera es decir que esto es una muy buena opción para un regalo navideño tecnológico ahí está para Magara esto le va a comprar uno pero este es mejor vamos a ver el siguiente este puede ser para Magara que es la Xiaomi Mi Banda 3 vamos a ver si nos ayudan Xiaomi míralo ahí Xiaomi Mi Banda 3 mira esto fue otro esto fue otro otro top trendy en el en el Black Friday esta puede uno sumergirse a 50 metros y no le pasa nada además tiene una pantalla táctil donde usted puede ir monitoreando la frecuencia cardíaca la calidad del sueño reencuentro de paso control de la salud etcétera es decir y tiene una batería que te dura hasta 20 días es decir que Magara no va a tener que estar preocupándose por cargarlo más o menos cada 20 días el próximo producto que le hemos traído es un se llama llavero tilemate vamos a ver mírenlo ahí te avisa dónde está la llave sí yo quiero uno de esos yo quiero uno de esos siempre se le pide la llave atención vaivina ese es tu regalo de madre y lo bueno es que esto tiene un geolocalizador pero aparte de esto también se puede utilizar para localizar el celular si tú tienes tu llave pusiste celular por ahí le das a un clic a un botoncito que tiene en el medio le das doble clic y de una vez empieza a sonar que Dios que Dios bendiga al creador de ese aparato muy eficiente muy eficiente para que no se te queden las cosas en la casa me parece que es muy útil realmente y le estoy diciendo son artículos que están por debajo de los 50 dólares 100 dólares pero vamos a tenerle la lista más adelante también la otra el otro invento que tecnológico y también regalo que hemos traído es un despertador con lámpara y cargador pero mira lo que más me gusta de esta es que es sumamente completo porque mira esto es un despertador también es una lámpara también es un cargador que muchas veces tenemos muchos cables encima y aparte de eso también es una bocina excelente es decir que para una gente que le gusten los gadgets y que sea tecnológico esto sería perfecto como cuando no te dice el precio el precio si el precio lo tenemos por aquí lo que pasa es mira el precio de esto anda más o menos alrededor de 50 dólares 40 y pico 50 dólares eso está dado claro lo que pasa es que como ya anteriormente mencioné vamos a dejarlo en la descripción para que la gente vaya directamente al link y lo compren por ahí mismo estos son parte de los regalos tecnológicos que le he traído para el día de hoy para aquellas personas que quieran adquirirlo pues simplemente lo piden desde esta semana para que le llegue a tiempo eso sí eso sí si lo piden ahora no le llegaría un poquito de retraso desde hoy déjame ver no no creo es realmente le llegaría más atrasado si empiezan a pedir se podría decir del viernes en adelante del 20 por ahí sí pero que no se confíen y no lo piden para fechas específicas no no claro si lo van a pedir yo les recomiendo que lo pidan desde si lo quieren para 24 un ejemplo hay mucha gente que lo van a querer para 24 no ya eso en la otra semana para fin de año ya para fin de año sí más o menos fin de año o para reyes y cuidado si más adelante porque es que hay demasiado pedido ahora mismo sí sí realmente yo estaba esperando un vestido y me dijeron que no que no ha llegado es que no es difícil de lo pediste de China de China de Japón de Japón tú supiste que lo querías para hoy no pero realmente miren señores de Fashion Nova y no solamente eso hay muchos especiales también sí claro hay muchísimos artículos hay muchos artículos lo que pasa es que tal cual hemos manifestado son demasiado pero estos son algunos que me llamaron a la atención por su utilidad popularidad también sí también fueron artículos muy populares el fire el fire a mí me gusta el fire stick sí yo vi muchas personas que lo usan o sea fuera de Estados Unidos lo usan mucho aquí hay mucha gente no lo usa mucho porque el sistema de Amazon es un poquito complicado yo tengo la tablet de aquí del programa es Amazon y hay gente que todavía no es muy acostumbrada pero es fácil cuando tú comienes a dominar el sistema operativo no es igual que el Android o que el iPhone pues es un poquito complicado pero cuando tú tienes para la televisión ese fire creo que es lo mejor también está la Chromecast o también puede por la opción de la Apple la Apple TV sí claro son opciones depende si a ti te gusta el sistema de Android bueno tú te compras tu Chromecast ok si quieres probar algo nuevo la de Amazon y si ya tú eres de los iPhone que te gustan tus iPhone que la de Amazon es la más económica sí claro sí porque la de Amazon es la más económica porque la de iPhone o sea la de Apple TV y la Chromecast es un poquito cara sí y dime tú la de Apple es realmente bien cara pero pero vuelvo y repito pero también no es para poner el celular de la televisión de cajota que usted tenga una de las casconas no es importante no es compatible no tiene que tener entrada no no es compatible porque usted viene y compra y cómo voy a conectar esto y dónde lo conecto no no mejor usted se compra una televisión sí no una televisión como tú dijiste que no sea de que no sea smart que no sea smart de bajo presupuesto pero que no sea smart y usted puede utilizar eso y sin duda eso es rapidísimo mira justamente yo me acordé que estaban hablando de los Airpads de los Airpads sí entonces estaba pensando en después qué sé yo facilitar alguno y hacer una no sé una rifa una rifa aquí gracias a Tecnofix Misael cómo te podemos conseguir ya para despedir el programa bien pueden seguirnos en nuestras redes Instagram Tecnofix SFM también pueden seguirnos en Facebook y obviamente en nuestra página www.tecnofix sfm.com gracias Misael siempre traiéndonos las cosas importantes de la tecnología señores ya el programa terminó Liz ya el programa terminó ya está quedando una hora más háblame con Misael hoy fue un programa muy bueno es de los chinos gracias a las personas recordarle que todos estos videos están en nuestra plataforma de telenovel.com gracias a ustedes personas que nos ven a través de nuestro portal y a través de nuestro canal y este telenovel hasta mañana hasta mañana